Acércate sin miedo, que no te voy a dañar Prepara tu mente, tu alma y tu cuerpo, que te voy a hacer volar Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Toda la noche yo sueño contigo, tranquila, morena Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Toda la noche yo sueño contigo, tranquila, morena Quitarte la ropa, besarte la boca, hoy voy a tocarte hasta volverte loca Velas encendidas, un whisky en la roca, apaga la luz que te llegó la hora Dime si te gusta mujer, sentir mi calor dentro de tu piel Dime si te gusta mujer, sentir mi calor hasta el amanecer Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Toda la noche yo sueño contigo, tranquila, morena Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Toda la noche yo sueño contigo, tranquila, morena Acércate sin miedo, que no te voy a dañar Prepara tu mente, tu alma y tu cuerpo, que te voy a hacer volar Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Toda la noche yo sueño contigo, tranquila, morena Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Toda la noche yo sueño contigo, tranquila, morena Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Sabes que te ves muy bien, y que me gusta el olor de tu piel Tranquila, morena La monarquía